Ganadora, Dre Ucayali, con la práctica Exposición y Retroalimentación de Experiencias Tecnológicas Ucatec. La experiencia tecnológica virtual inicia en el año 2020. El Ministerio de Educación, con la resolución viceministerial 00095-2020-Minedu, suspende el servicio educativo presencial en tanto se mantenga vigente el estado de emergencia sanitaria. Ante ello, el Área de Tecnología Educativa de la Dre Ucayali inicia el proceso formativo a la comunidad educativa en el manejo de los recursos tecnológicos y, con ello, un proyecto regional de tecnología educativa, espacio para compartir experiencia de la práctica tecnológica virtual a través del Facebook Live de la Dre Ucayali, en la que se reflexionó sobre las acciones ejecutadas y se retroalimentó las prácticas de los docentes y directivos. En el año 2021, se continuó con la segunda exposición de prácticas de tecnología educativa. En el año 2022, se propició orientaciones y precisiones para la presentación de la práctica tecnológica, generando líneas de acciones que estuvieron enmarcadas en la formación en tips e innovación tecnológicas. En el año 2023, se viene implementando monitoreos y soporte tecnológico a las instituciones educativas para presentar su práctica tecnológica educativa. Resultados 190 instituciones educativas beneficiadas en el uso de recursos tecnológicos como tablet, pizarra digital, computadoras, laptops. Las autoridades regionales y locales identifican y reconocen las buenas prácticas pedagógicas relacionadas al mundo digital durante el proceso de enseñanza, aprendizaje, a partir de estímulos y actos resolutivos de buenas prácticas. Docentes planifican sus experiencias de aprendizaje haciendo uso de los recursos tecnológicos. Ministerio de Educación Gobierno del Perú